Bueno, ahora sí hay que bucuro. Iba a hacer cualquier estupidez con la guía de viaje, o sea, me iba a gastar una fortuna para llegar. Y hablé con Tomo y me dijo, para, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar ese camino? Andá hasta Bueno y tomate un solo tren. Y me sale mucho más barato, encima puedo ir a Bueno caminando, así que me ahorro el primer viaje. La verdad que Tomo, que es la chica que habla español, es recopada, o sea, si ustedes tienen problemas con el inglés y con el japonés, hoy qué día es, miércoles, martes y miércoles, por lo menos actualmente Tomo está en el hostel a la mañana y a la tarde, entonces si tienen alguna duda o cualquier cosa le preguntan a ella. Me saqué una foto con ella porque ya no la voy a ver más, me voy el 10 y es ya, bueno, vuelve recién el martes, que no sé ni qué día es, debe ser 10 u 11. Por lo pronto les voy a decir que si me ven sorprendido es porque estoy viendo delante mío sakuras florecidas, que ni sabía que habían sakuras enfrente porque nada más te das cuenta cuando florecen y es espectacular, creo que es la temporada finalmente, la última semana, una de las cosas que quería ver. y están deslumbrando, están por todos lados florecidas. Acá tenemos dos árboles, seguro que si seguimos caminando vamos a encontrar mucho más, seguro que si voy por la ribera del río, que ya el otro día encontré algunos florecidos, voy a encontrar varios más, pero no voy a ir por la ribera del río porque hoy tengo que ir a Bueno. Mañana, pase lo que pase, tengo que ir a Disney. No sé qué hacer, no sé si no dormir hoy para asegurarme de ir a Disney o no sé si irme a dormir temprano, pasa que ya es la segunda vez que me voy a dormir y me hago el tarado y me quedo durmiendo más tiempo una vez que me despierto y estoy perdiéndome de los últimos días de Japón de esa manera. Mira, me siento muy mal por eso, pero quédense tranquilos que ahora en Ikebukuro lo voy a recuperar. Tengo que ir a buscar dos cosas que no quiero ni pensar porque ya no tengo espacio y hay un salame que me sigue pidiendo cosas, arreglamos en que con una remera se cerraba todo y a su vez tengo que ir por un póster de Fate Stay Night firmado para, no sé si para una amiga o para un amigo. Voy a comprar uno solo y después que se maten entre ellos. ¿Qué más tengo que hacer? No, Ikebukuro lo voy a disfrutar. Es como aquí en Jabara, pero para chicas. Ah, hay algo que voy a buscar y si tengo que pagar, voy a pagar. Yo entré una vez a un Make Café. La primera semana entré a un Make Café. Me salió como cerca de 2.000 yen entre entrada y comida. De hecho, me salió más cara la entrada que la comida. Lo que voy a buscar es un Host Café. ¿Qué es un Host Café? Es un café, es un lugar para comer, pero te atienden chicos. Chicos, bonitos o vestidos de una manera particular. Tendrían que haber en Ikebukuro porque Ikebukuro es el lugar por excelencia para chicas. Lo que voy a hacer como buen turista, como buen caladura y como no me importa nada, es empezar a preguntar. Una vez que llegué a Ikebukuro, voy a preguntar por algún Host Café. Y si tenemos suerte, voy a pasar tomándome una merienda, un café, un té con algunas galletitas. Atendido por chicos lindos. Vamos a ver si podemos encontrar un Host Café. Y si no encontramos el Host Café, en Ikebukuro creo que es más barato que Akihabara. Entonces también lo que podemos hacer es buscar algunos mangas que por ahí no he encontrado en Akihabara. Tal vez tenga suerte y los encuentre en Ikebukuro. Hay un book off que vi de afuera una vez y ahora la cosa sería entrar. Hay mucho para hacer en Ikebukuro. ¡Ay! Me olvidé la guía de Ikebukuro. Ya no voy a volver al Hostel. Voy a ir a Ikebukuro, voy a ver qué me encuentro. Esos últimos días me los estoy tomando tranquilos. Ah, fue otro... Volvió un chabón de Inglaterra con el que habíamos hablado. Volvió hoy a la mañana. Sabido de la Roppongui. Y le dije, ¿y qué onda? ¿Bailan en Roppongui? Y me dijo que sí. Se ve que Pablo, que fue el amigo español que conocí, que se fue a Roppongui, tuvo muy mala suerte. Porque hablé con dos o tres personas más que fueron a Roppongui y pudieron bailar sin problemas. Me está dando mucha curiosidad, tengo ganas de ir a Roppongui. Pero si voy esta noche a Roppongui, mañana no voy a ir a Disney. Y lo que más me importa es ir a Disney. Hoy por hoy mis prioridades serían Disney primero, Las Sakuras segundo y Roppongui tercero... Ah, no, perdón. Disney primero, Las Sakuras segundo, encontrar más tomos especiales de Senseya tercero y Roppongui cuarto, quinto lugar. Roppongui no me interesa, si no sé bailar. Me interesa... Ah, creo que en Roppongui... Bueno, creo que en Roppongui los jóvenes se visten también, se visten muy raro. Tendría que tomarme un día entero en Roppongui. A ver, hoy es miércoles y me voy a Ikebukuro. Mañana es jueves y me voy a Disney. El viernes tendría que ir a Roppongui todo el día. El sábado tendría que pasar la bomba en Akihabara. Sería mi despedida de Akihabara. Qué despedida, seguro voy otro día. Y el domingo sería la reunión con mis hermanos en mi iglesia a la mañana y a la tarde vamos todos juntos a disfrutar de los cerezos florecidos. Tengo que acordarme de comprar algo para todos. No sé si voy a comprar varios panes o un postre porque iba a ser dulce de leche pero mis amigas de Argentina ya se volvieron y ellas tenían la vainilla, la esencia de vainilla y el bicarbonato o el polvo de cocina. Y no tengo ganas de comprarlo para hacer un solo dulce de leche pero voy a ver qué compro. Por ahí compro varios chocolates o por ahí... No sé, no sé qué voy a hacer. O por ahí puedo comprar naranjas pero... Qué sé yo. Pasa que por ahí ustedes piensan, vas a comprar naranjas, sos re canuto o algo así. Pero las naranjas, en realidad todas las frutas en Japón están caras. Sin embargo, la naranja no deja de ser una de las más baratas junto con la banana. Lo que sí está caro es ya la manzana, el melón, la frutilla, esas frutas que son también las que más se consumen están caras.